Chica 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 Oye, todos los dias en casa Yo juego mis juegos Como, como la grasa Yo juego Todos los dias en casa Yo juego mis juegos como, como la grasa Yo juego Yo juego mis juegos Yo juego Yo juego mis juegos Yo juego mis juegos Yo juego mis juegos Yo juego mis juegos Yo estoy loco, por cada cuatro Siempre estoy jugando También matando Tu me oiste, pero no me viste Yo te averigo Cuando te acuchillo Soy un animal actual Un cannibal sexual Tu eres horrible Tu eres terrible No esta en mi vista Es una insulta Con solo un tiro Tu eres de mio Chica Oye, todos los dias en casa Yo juego mis juegos Como, como la grasa Yo juego Yo juego Yo juego mis juegos Como, como la grasa Yo juego Yo juego Yo juego mis juegos Yo juego Yo juego Yo juego Yo juego mis juegos Yo juego Yo juego Yo juego mis juegos Yo juego Yo juego Yo juego mis juegos Todavía es obvio que necesito juego con violencia, sin ambulancia, ahora son aburridos, no son divertidos, la falta de buenos videojuegos nos ponen afligidos, dudo que pueda matarme, dudo que pueda ganarme, yo te dominó, también yo te cayó, yo soy tan rápido para tus amigos, eso es porque tú eres muy estúpido, estudioso que profe le guste, nuestro proyecto, oh yeah, quiero que podamos jugarlos todos los años, dudo que debamos, vamos a los baños, oh yeah, todos los días en casa, yo juego mis juegos como como la grasa, yo juego, yo juego, todos los días en casa, yo juego mis juegos como como la grasa, yo juego, yo juego, yo juego mis juegos, 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 yo juego mis que no se ve su lugar. Mis ojos son rojos, mis almejas son de Texas, y mi lapiz es gratis. Oye, todos los días en casa, yo juego mis juegos como como la grasa, yo juego, yo juego, todos los días en casa, yo juego mis juegos como como la grasa, yo juego, yo juego mis juegos como la grasa, yo juego mis juegos, yo juego mis juegos, yo juego mis juegos, Oh yeah 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 look at those bars. They are so ooh fr- I didn´t say that. I didn´t say that. But they are so big though. No thank you. Oh yep oh yep . Oh yeah , no no deehob... Yea. Oh warehouse head Warren Get back Malfoy Gracias. 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 Gracias.